Rafa Nadal, feliz y extenuado tras su gesta frente a Daniel Medvedev en el Open de Australia, ha reconocido su propia sorpresa por la victoria y el valor de la ayuda de los suyos. Es una victoria totalmente inesperada, quizás la más inesperada de mi carrera deportiva sin ninguna duda, pero bueno, creo que tanto yo como todas las personas que he tenido al lado durante todo este tiempo me han ayudado muchísimo a darme la oportunidad de volver a jugar a tenis, y bueno, vivir una noche como hoy pues significa todo. ¿Y cuál ha sido su secreto para remontar dos sets en contra y darlo todo en un partido eterno? Otra vez he estado en la otra posición de haber tenido el partido muy encarrilado, tanto en 2012 como en 2017 y bueno, de alguna manera me decía a mí mismo a ver si hoy la historia es diferente y al menos tengo que darme oportunidades hasta el final y eso es lo que he intentado. Rafa ha agradecido la entrega total del público destacando la deportividad por encima de sus 21 Grand Slams. Más allá de quien termine con más o menos Grand Slams o quien sea mejor o no mejor, bueno, creo que hemos conseguido algo más importante que todo ello, que es llevar una rivalidad deportiva de una manera sana, positiva y creo que la vida es mucho más agradable cuando se viven estas cosas de la manera adecuada. Deportividad compartida con sus dos grandes rivales. En las redes sociales el impulsivo Novak Djokovic y su amigo Roger Federer lo han felicitado y han elogiado su inmenso espíritu de lucha, ética y dedicación.